Gracias a Spinoza, por toda su gentileza para nosotros los migrantes y a cada uno de los diputados aquí presentes, al gobierno del estado, a los clubes de FEDIME, a generaciones amigas y a presidentes municipales. Mi nombre es Isidro Castellón, presidente de la Federación Nacional e Internacional de Mañanitas en Estados Unidos, orgullosamente de San Pedro Lagunillas y residente en California por 23 años. Este es un día histórico para los mañanitas que reciben en Estados Unidos, porque finalmente hacemos entrega de una propuesta completa de reforma de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, específicamente los artículos 15, 16, 26 y 28, sobre una de las demandas pendientes que es el reconocimiento del voto, pero también de la representación en el Congreso del Estado, bajo la figura del diputado de los mañanitas en el extranjero. Esta iniciativa la presentamos a nombre de la FEDIME, porque es la vía reglamentaria a través de la cual la sociedad civil tiene la posibilidad de promover reformas como la que tiene en sus manos. Este mecanismo formal nos abre la posibilidad de poder dirigirnos a los legisladores de todos los colores, porque no deseamos partilizar este esfuerzo. Desde aquí llamamos a todos nuestros amigos mañanitas que reciben en el extranjero a que firmemos esfuerzos por una misma causa. En el caso de los legisladores, los convocamos a sí mismos a contribuir un consenso entre todos, y si es necesario, manifestar los que estamos dispuestos a clarificar cualquier duda, o si es necesario, tenemos toda la disposición para escuchar cualquier aspecto. A nombre de la Federación Nacional e Internacional de los Mañanitas en el Extranjero, los convoco a hacer historia juntos, a poner delante el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía de los mañanitas en el extranjero, y a trabajar, porque finalmente los internacionales que reciben en el extranjero tengamos en la próxima elección dos diputados migrantes. Los convoco a que haya en este esfuerzo un modelo de democracia que sea incluyente para que finalmente termine la exclusión de ciudadanía que aún padecemos. Quiero subrayar que esta es una demanda ciudadana que consigue comprender, si ponemos en el centro que se trata de un derecho de justicia social, que está más allá de cualquier interés partidista. Presidenta Alma Cristal Espinosa, aquí estamos, aquí está nuestra propuesta. De antemano le decimos que ponemos nuestra confianza, que ponemos nuestra confianza en este gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Pintero, y en la treinta y tres legislativas de nuestro estado de Nayarit. Que viva Nayarit y que vivan todos los migrantes mañanitas. Son las palabras del presidente de la FEMINI, Isidro Castellón, el celebrado el día del migrante aquí en el Congreso del Estado. Escucharemos con atención el mensaje en este día tan importante de la diputada Alma Cristal Espinosa Peña, presidenta de la Comisión de Gobierno del honorable Congreso del Estado de Nayarit. Adelante. La intervención de la presidenta del Congreso. Muy buenos días a todas y a todos. Como siempre lo menciono y hoy en día nuevamente lo recalco, qué bonito se siente que la casa del pueblo esté llena de nuestra gente. Bienvenidos a su casa, al Congreso del Estado, en donde se encuentra la representación más pura de toda la sociedad mayalita. Y bueno, como ustedes pueden escuchar y observar, estoy mucho, muy contenta porque hoy tenemos distinguidos visitantes. Y al respecto de ello, estaba generando una reflexión muy profunda en el sentido de la conmemoración del Día del Migrante y todo lo que esas tres palabras representan. Pero antes de ello, quiero aprovechar para agradecer la presencia de nuestros cuatro compañeros representantes de estas asociaciones, como lo son FENAI, Rubén Betancur, que viene representado a nombre de Alfredo Flores. De igual manera, FENAI usa Mario Casillas y vienen Adela Vargas, presente, así como Gisela González de FENU. El vio representante, Yesenia Yakeli González Gómez. Y bueno, a nuestro querido amigo, nuestro compañero licenciado Isidro Castellón, representante de FENU. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, siéntanse presentes y muy bienvenidos. Yo recuerdo el año pasado que por estas fechas nos alcanzamos a visualizar en los pasillos de su casa y que estábamos los diputados y las diputados trabajando en el tema de la aprobación de proyectos de leyes de ingreso y solo nos veíamos entre puertas y sombras. Y bueno, hoy me da gusto que entre toda la dinámica legislativa tan intensa, tengamos la oportunidad de podernos sentar a produccionar un día tan importante como lo que conmemoramos el día simbólicamente hoy. De igual forma, mucho más contenta de que estemos bien cobijados y representados por los integrantes de la 33ª legislatura. Y que ustedes pueden ver, representantes de las asociaciones, así como visitantes y públicos en general, que hoy los diputados, más allá de la cuestión partidaria, estamos unidos para representar realmente los intereses de la sociedad nayarita. Por eso reconozco y respeto a mis compañeros de la 33ª legislatura que el día de hoy están aquí presentes dentro de su agenda tan complicada por estos días, pero siempre preponderando los importantes necesidades de la sociedad nayarita. Muchas gracias compañeros y compañeras diputadas. Y vale la pena mencionar de igual manera a mis compañeros presidentes municipales que se dieron la oportunidad de estar aquí, no todos los días nos podemos tener cerca, pero le agradezco bastante al presidente municipal de la Caponeta, el senador Manuel Cerciero, muchas gracias por su presencia. De igual manera a la maestra Marisa Solano, presidenta de Santa María del Oro, a nuestra amiga Cristi Coronado, presidenta de San Pedro Lagunillas, a nuestro amigo Rafa de Amatlán de Cañas, presidente municipal, y a nuestra amiga Reina Aro, presidenta municipal de la Yesca. Bienvenidos de igual manera al presidente municipal de Tecuala, ya no alcanzaba por allá, bienvenidos de verdad en el test en nuestro evento y sobre todo generan esta alianza coordinada y respetuosa de que todos los entes que tenemos de alguna manera una función pública al servicio de la sociedad, estamos coordinados en un solo objetivo. Y el objetivo del día de hoy es poner en la agenda, no solamente de hoy, sino de todos los días, la cuestión de nuestros hermanos migrantes. Y bueno, también quiero mencionar muy especialmente a la licenciada Neryda Vargas Villano, quien el día de hoy, digo, el día de ayer recibió un premio muy especial, que es el premio Ernesto Valarza dos mil veintidós. Un fuerte aplauso para nuestra amiga Cristi Coronado, que ayer recibió el premio. Y ha sido siempre un enlace muy importante de nuestros hermanos migrantes en Nayaritas, aquí en el estado. Así que, enhorabuena, muchas felicidades, y como somos las mujeres, a seguir trabajando. Ya vi que se retiró, pero quería aprovechar para mencionar siempre que la presencia del maestro Octavio Campa Bonilla, para nosotros es un gusto y un placer tenerlo en la Casa del Pueblo, ya que con sus reflexiones siempre nos atiende puntualmente y sobre todo nos genera retroalimentación que ayuda a enriquecer el trabajo diario del Congreso del Estado. Sabe mi cariño y aprecio que le traigo el maestro. Muchas gracias. Invitados especiales, aquellos que no tenemos de alguna manera un carro, pero para mí somos el motivo y la razón de por qué nos levantamos todos los días a trabajar. Todos ustedes, ciudadanos Nayaritas, hermanos migrantes, sientan su bienvenida en su casa. Estamos para servirles. En alguna oportunidad los visité a una asociación que le tengo mucho cariño por su solidaridad, por su empatía y por su gran recibimiento. Y de igual manera a las compañeras hermanas federaciones. Y recuerdo lo bien que se sintió esa conversación que tuvimos bastante intensa y extensa. Y yo quiero decirles que ahora lo que ustedes vivieron aquella vez yo lo estoy viviendo el día de hoy. Me están regresando de alguna manera simbólica el favor de que el pedacito que está allá en Nayarit hoy está representado aquí en la Casa del Pueblo. Y eso es algo muy especial. En la 30ª legislatura se generó el origen del premio y del galardón que le fue entregado el día de ayer a la licenciada Nelida. Y bueno, esto fue a razón de generar y visibilizar todo el trabajo que los amigos migrantes tienen a diario en territorio americano. Y no solamente en territorio americano, sino en cualquier territorio del mundo, pero que se concentra mayormente en la Unión Americana del Norte. Y bueno, eso me generaba una reflexión. Y estaba pensando acerca de un ejercicio en el cual en estos días que hemos sentido muy pesados de mucha actividad para todas y todos, porque sé que estos días son de mucha dinámica, desde el hogar hasta el trabajo. Hay algunos días en donde llegamos cansados, arrastrando los pies y hasta cierto punto como, ah, este no fue un gran día. Y nos llega una especie de sentimiento y de alguna especie de soledad en donde empiezas a reflexionar qué pasó en el día que no estuvo increíble como no lo hubiese querido. Esa sensación a nosotros los Nayaritas que todos los días trabajamos en esta hermosa tierra, la podemos sentir un día, tal vez otro, en días más pesados, tal vez más. Pero ¿saben qué? Nuestros hermanos migrantes esa pesada la suelen sentir todos los días. Porque ese vacío de estar lejos de su tierra, de su familia, se siente desde el fondo. Y cuando entregas tu corazón en el trabajo, pensando solamente en el objetivo de dar una mejor vida a tu familia, a la cercana, a la que se encuentra en Nayarit, pues es el empuje que te hace levantarte en el día siguiente. Pero la pesadez y el sentimiento se va tonando. Por eso, cuando llega diciembre, para los que tienen la oportunidad de venir, se les llena el pecho, el sentimiento de decir, por fin estoy en mi tierra, por fin estoy con los míos. Y disfruta como que si el mundo se va a acabar. ¿Y saben qué? Lo merecen. Eso y más. Hoy no podemos hablar de cifras. El tema de regresas lo sabemos. Hoy hablemos de emociones, de lo que significa estar lejos de su casa, que lo vio nacer, y de lo que significa el poder regresar y convivir una noche de Navidad o una cena de año nuevo. Eso es lo que realmente nos mueve. Eso es lo que realmente buscamos como sus representantes. Agradezco el proyecto de iniciativa que presenta nuestro amigo licenciado Isidro, que seguramente ya viene a robustecer trabajos previos como el que presentó la diputada María Belén, el diputado nuestro preciado, su humilde servidora y más compañeros de otras federaciones. El objetivo es claro. Y ya iniciamos el camino. Pero más allá de una norma o de una ley, unámonos todos para cambiar la realidad social de Nayarit. Unámonos para ya no tener que irnos a otro lugar a poder buscar una mejor vida. Que nuestra lección sea quedarnos en Nayarit para disfrutar lo que tiene Nayarit. Que si algún día tengamos que movernos sea por un gusto, no por una necesidad. Hacia ese es el camino que tenemos que dar. Hacia allá tenemos que caminar. Sé que es largo. Sé que es difícil. Pero si no lo intentamos, ¿quién lo haría? Estamos en un momento importante. Tenemos un gobernador amigo. Tenemos un gobernador que escucha. Tenemos un gobernador que sabe. Y bueno, aquí tenemos grandes legisladores con mucha experiencia y sobre todo con fibras sensibles y humanas para atender las necesidades y inquietudes que demandan. Estamos presentes y estamos para ustedes. A lo mejor no nos vemos todos los días. Pero les aseguro que la agenda del migrante es más allá que una feria. La agenda del migrante no debe recordarse nada más en diciembre o en marzo, sino todos los días. Porque la estadística marca que todos los días sigue inquiéndose gente a buscar mejor vida a Estados Unidos. Esta es la reflexión de hoy. Sí, con aplausos. Sí, con reconocimientos desde el corazón. Pero sobre todo, en lo que corresponde a cada uno, el poder reflexionar cómo podemos abonarle a que la realidad no hay ahorita. Porque nuestra familia se queda. Porque los primos, los hermanos, los vecinos seguimos viendo lo que viven, lo que sufren, lo que no tienen. ¿Cómo podemos hacerle para que cada día estemos mejor? Yo reconozco a nuestros hermanos migrantes nayaristas que nunca se olvidan de Nayarit, que nunca se olvidan de sus familias, que nunca se olvidan de sus amigos. De verdad es increíble que todos tenemos una historia de algún amigo migrante que nos ha ayudado cuando se nos ha tolado la carreta. Todos la tenemos. Y por eso hoy les digo gracias a nombre del pueblo de Nayarit, a los migrantes nayaritas, muchas gracias por no olvidarse de nosotros, por a pesar de tener todas las condiciones para seguir y no voltear atrás. Ustedes siguen abrazándose a Nayarit. Nadie puede negar su origen. Y hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de ser nayaritas. Ahora con acciones, saquemos adelante al Estado. Y gritémonos al mundo porque Nayarit es grande y será grande por su gente, por todos ustedes y por todos los que estamos todos los días trabajando para que este territorio sea cada vez mejor. Ojalá que este pequeño esfuerzo en el 2023, si Dios nos da licencia, sea más grande. Y no por querer un evento con vos, sino por querer un evento donde más gente nos escuche. Y sobre todo reflexionemos y sigamos trabajando para mover lo que se tiene que mover y tener la realidad que realmente merecemos. No por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros primos, por nuestros sobrinos, por los que están todos los días trabajando y soñando que puede haber mejor Nayarit. Gracias, doña Lupe. Gracias, don Filiberto. Su historia, sé que a todos nos llegó a los huesos. Y es la historia multiplicada en todas las estadísticas de amigos que se nos van a trabajar al territorio americano. Gracias por seguir, por regresar y por motivarnos. Pero sobre todo, la sensibilidad que ese video generó, seguramente va a tener todavía todo el día para conversar. Gracias, porque sus lágrimas conmueven y nos hace sentir un poquito, no solamente ponernos los zapatos. Tengan un buen día todas y todos. El Congreso del Estado está para servirles. Sus diputadas y sus diputados, para eso llegamos aquí. Muy bonito día. Gracias.